Tío, te lo pasas bien y no tiene ni bug ni nada, tío. Saltas cobertura, no hay problema. Eh, tío, de verdad. Madre mía. Eras tú con el puto alambre de cine. ¡Capturen el maldito objetivo! ¡No, tío! Y me vuelca el tanque, tío. Es que no, tío. Esto es increíble. Otra vez, pero tío la... Qué sensibles son los tanques ahora, tío. La tochadora es increíble, tío. ¡Oh, tío! ¡Tomamos el objetivo, Águila! ¡Capturen ese objetivo! Nada más, está aquí, tío. ¡No dejen caer el objetivo! ¡Defiéndanlo! Sí, sí, sí. Lo que me gustaría aquí yo que... Es decir, que los mapas, aunque estén ya predeterminados, o sea, en plan, ya te los pones, que vayan cambiando, tío. ¡No, en plan, no! A ver, yo digo, es que yo juego a un juego, en lo que cada cierto tiempo van cambiando cosas de los mapas, rollo... Este arbusto no estaba aquí, o, yo que sé, esta trinchera no estaba aquí, esta trinchera no está aquí, esta trinchera. Ya, ya, ya. ¿Cómo puede ser posible que nos estén quitando a... tío? Ah, qué bien. Un loca salió por allí, además, galento. Es uno, ¿no? Y pasa el jeep por debajo. En la posición de las casas y esas cosas, pero en el área no está aquí. Ahora, tío. O sea, que juegues dos veces en el mismo mapa, en las casas se sale a todo, ¿eh? Creo. Claro. Probablemente. Pero vamos, que lo he visto, creo que sí. ¡Ese es el objetivo! ¡Captúrenlo! ¡Tomamos el objetivo! ¡Viu, tanque! ¡Viu, tanque! ¡Viu, salvo! ¡Viu, para caída! ¡Viu, para caída! ¡Viu, para caída! ¡Viu, para caída! Es uno, ¿eh? Es uno. Es uno. ¡Puedo ver un bombardero! Ese bombardero me lo tengo que cargar. En 3, 2, 1 Venga ya, tío Y la traviesa Venga ya, hombre Venga ya, tío ¿Qué hago yo, tío? ¿Por qué me salgo del tanque, tío? ¿Por qué me has pulsado del tanque? Está reportado del tanque Venga, chaval Viene por la izquierda, bebé, al lado del árbol grande Allá está el tanque enemigo Me cago en tu puta madre, cabrón El Ryan este con la bandera De la radio de servicio Yo sé flipo, pero bueno No me da Winter Survival Claro que sí, campeón Un buen gametag Donde los haya Vamos a capturar el objetivo Oye Supervivientes del invierno Nos quitan de... No, me tengo aquí gente No, no lo han muerto ya, hombre Es el tanque Asco de franco, tirador Viene un soldado enemigo Firo, tío Tres francos tiradores, tío Por allá Estoy contigo, perigo Tres, tío Claro, es que... No, no, no Estoy viendo directamente a un soldado enemigo ¿Me caben uno o caben tres? No, no, no Joder Me quemo, me quemo Madre mía Me quemo con los feos Pájaro loco No, no, está en marcha ahí Puedo ver a uno de sus soldados Donde haya un buen huequecito de franco Para darse calosillo entre ellos Un soldado de asalto a la vista Que fluya es en la ropa Tiene que hacerle centrar una zona en el Que es una mani En tu vida se volviera a poder ¡Uhú! Que fluya, que fluya las balas ¡Ese es un explorador enemigo! ¡El flow! Así que el flow ¿Rog más? ¿Flow? Otro, otro Otro más Madre mía ¡Ostío, Sefi! No te he podido... ¡Tenéis a uno detrás! Madre mía Tenemos a uno detrás 3, 4, 8, 12, 20 Todo detrás, eh ¡Cuidado! ¡Un explorador! Hijo de puta ¡Una ametralladora! ¡Es el enemigo! ¡Buena! ¡Iri! ¡Mamacicote! ¡Allá! ¡Una ametralladora enemiga! ¡Mira! ¡La casa está allí! ¡Más no la venada! ¡Uy! ¡Campeón! ¡Tenéis dentro de la casa, tío! ¡Dentro de la casa! ¡Joder, tío! ¡Me acabo de matado! ¡A motos de la guía! ¡Vamos, chicos! ¡Los tenéis ahí! ¡Ese es un explorador! ¡Es el enemigo! ¡Es por... ¡Perico! ¡Por vacinar sus drones! ¡Hay cuatro! ¡¿Lo ves?! ¡Un soldado de asalto! ¡Esperate que te curo! ¡No te vayas! ¡El de la casa! ¡Ah! ¡Mierro del tanque! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esas... ¡Esas son coordenadas auténticas de... ...de... ...de batación! ¡Tenemos nuestro lenguaje en clave! ¡Claro! ¡La casa de Ana Praia! ¡Eeeeh! ¡¿Y ese es el tanque? ¿Te lo he dicho? ¡He habido un tanque! ¡Toma por culo tanque! ¡A la BIM BOOMBAT! ¡Vamos a ver! ¡Yo voy a decir la mía! ¡Este es la mía! ¡Este es la mía! ¡Este es la mía! ¡Verdimos el objetivo aquí! ¡Un tío que lleva cuatro! ¡Este es el que es! ¡Este es! ¡O sea! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Tenemos uno en el muro de la casa! ¡Arriba! ¡En el muro subido! ¡En la esquina del que va al río! ¡Ah! ¡Allí hay un carro blindado del enemigo! ¡Está subido ahí en la esquina! ¡A encima del muro! ¡Campeando! ¡Yuhuu! Vienen más antes por vacinarlo con el vehículo Dos más por lo menos Preparando No han quitado las bases de adelante Nos han quitado B ya Tren, tren, tren Nos han quitado B Tren en F Venga ya tío Le acabo de disparar al caballo Tío, de lleno Le he dado de lleno Y no ha muerto Increíble tío Bimbazo que se ha llevado Y como si nada Luego lo coges tú Y te pegan un cañonazo Y te mandan a tomar por culo Caballo del invierno Sí, sí Ya veo yo Venir hasta reforzado y todo ya Hay uno Doctor enemigo a la vista Doctor enemigo a la vista Molino Molino, molino Toma ya Muerto el del molino Bimbazo que se ha llevado el del molino Coño Cuando he podido Cuando he podido Vale Voy para C El nota que va montado En el tanque mío Va a gastar el lanzallama Niño Es que no deja de Estará con el gatillo Puesto todo el rato En el lanzallama Madre mía Queda media partida Ahí van Ahí van Franco Detrás Se firó Por ahí tienes uno Por ahí tienes a uno Un médico Champiñones Oye El tren El tren es enemigo El tren es enemigo Sí, sí, sí Viene, viene Viene el tren Viene el tren Hay que darle la torreta Sí, sí Estoy disparándole Ya está Incapacitada Hostia Que me atropella Que me atropella Que me atropella Vale Vale Estamos perdiendo Vallen otra vez Vallen otra vez Acaba de venir Un tiro Que venía de F Pero atravesa la tierra Una tecnología Super vanguardista Extraño que sea la primera guerra mundial Torreta inhabilitada Torreta inhabilitada Ya, 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 ya Tío Me está disparando el tren Me va a reventar el tren Me revienta el tren A los tíos que se han bajado, a los tíos que se han bajado. Toma, cuidado. Tren blindado. Venga, que está entretenido conmigo, disparate a mí. Toma, tíos de la coca. Ahí hay otro, ahí otro. Se ha bajado otro del tren. Pasonazo, ahí no te llaman pasonazo. ¿Por qué va a casa? Venga. Ahí, ahí. Qué bueno es esto, tíos, 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 tíos. Puta madre, puta. Dispara, dispara. Toma por culo el tren, ¿no? Toma por culo el tren. Vamos a ese. Venga. Tanto tren. En D, hay gente en D, que se acaba de tirar para acá. Liberté, hámster. Liberté, hámster. Liberté, hámster, liberar al hámster. Valdad, lindo, muerta de... Tío, chaval, voy andando, veo a él que mandó la zona. Vamos, hay que capturar este objetivo. Ha sido bastante... Épico. Es brutal esa imagen. ¿Ha visto el loco nuevo? Eh... ¿Qué va, qué va? A ver si ahora lo puedo. Hostia, cómo mola, tío. Tanque a la izquierda, tanque a la izquierda. Estoy viendo un bombardero. Toma por... Venga ya, tío. Pero el bombardero, tío. Venga ya, hombre. Toma por culo bombardero ya, hombre. Con tus muertos todos. Tanto menos. Espérate, que te juro. Aguanta. No, no, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Tengo un bus que tiene que dejar disparar. Ah, vale, vale. Viene gente, viene gente por la colina. Viene gente por la colina. Jajajaja. ¿Has visto el cabrón desplazado? Madre mía. Esa es soltado, amigo amigo. Y el chileca. ¿Ves? Tiene que ir. ¡Caparen el objetivo! ¡Esto está aquí! ¡Dios! ¿Donde va? Esa es de los rayos. ¡Gracias! ¡Captúrenle el objetivo! Se escapa un vehículo Vale, ahí tenéis, vehículo, vehículo Vehículo, que me va a reventar No tengo Venga ya, tío, y se libra Venga ya, tío No tengo, estoy recargando, tío Sigue, 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 sigue aguantando ahí Aguanta que viene Venga, tío, me va a reventar, me revienta Ya, ya, buena, buena Me acabo de salvar, vamos Vale, esquivo, esquivo Vale, estoy viendo un Franco ahí arriba Ahí arriba, lo estoy marcando, eh Justo enfrente del tanque Venga Vale, no puedo Se ha metido para adentro Reparo, reparo Pero qué dices, ese tío tiene mierda Ese tío tiene mierda Lo del proyectil K Debería andar Debería recambiarlo Es una capacidad de empada Debería tener Pero qué dices, tío Pero si le estaba disparando Y se veía el muñeco entero Me ha dado tiempo dispararle Cuatro veces en la cabeza, tío Y no ha muerto Hay un tío aquí arriba, eh Hay un tío arriba ¿Dónde? Aquí, muerto Tanque Tanque oruguita pequeña Con la colina ahí, marcada Marcada Vale, me están dando Y en mi propio tanque, tío Alcanzo a ver un tanque Solamente puedo matar con melee Vale, a ver si lo puedo pillar por detrás Lo malo es que Nota este está llamando la atención Está llamando la atención Con el puto lanzallamas Venga ya, tío Yo no le doy ni una, tío En serio Venga, tío Venga, tío Venga ya, tío Pero... Venga ya, coño Madre mía No podemos quejar, eh No, oí, no Que todo el equipo anterior Con el que dejamos No, no, no Que ahora son los que hay Amor Ese va a ser el objetivo Capturémoslo De coña Me has quitado De momento llevo toda la partida Dentro del tanque Yo voy para C ahora, eh Bueno, cuando capturen D Yo ahora mismo no veo ninguno Franco en C En el agua Detrás de... Detrás de... Del molino Se ha metido dentro, eh Se ha metido dentro de... Del este Del... Coño la menarda Cojones Que no me salía el nombre Del Zeppelin Dentro del Zeppelin Vale, muerto Oh, encima los dos, niños Victoria Justito, justito Para comer Justito para comer Sí, señor 23-0 Adiós Adiós Gracias.